Estamos ubicados en la localidad de Lozano, donde hay conmoción por parte de los vecinos de este sector, ya que se produjo un hecho sin precedentes, por lo menos en la justicia jujeña, teniendo en cuenta el cumplimiento de la ley de maltrato animal. En este caso se detuvo a una persona luego de haber ahorcado a su mascota. Los vecinos hicieron las denuncias correspondientes y actuó la policía, como así también la fiscalía. ¿Es así, señora? Es así, sí, actuó la policía. Este hecho ocurrió el domingo, más o menos al mediodía. Yo había denunciado por las redes, había denunciado que había un perrito atado, sufriendo, en estado de desnutrición. Y bueno, algunos me contestaron, como yo no manejo bien, yo no leí. Y al otro día escucho que llora un perro, pero ya lloraba demasiado. Entonces fui a ver y ya estaba el perrito ya con la cola, ya estaba ahorcado con la colita moviendo y todavía seguía el señor ahí. ¿Estaba atado a algún árbol? Sí, estaba atado a un árbol. Se ve de acá el árbol, estaba atado a un árbol. Entonces yo me pongo nerviosa, empiezo a llamar a las personas pidiendo ayuda y le mando a mi sobrina. Mi sobrina fue a rogarle al señor llorando que no lo mate. Entonces él le dijo que lo mataba porque el animal mataba gallinas. Quiero decir eso, que se denuncie, que yo estoy arrepentida de no haber denunciado antes. A mí lo que me interesaría es que les quiten los animales. ¿Tienen más animales? Sí, tienen tres perros y un gato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!